hola hola saludos a todos bienvenidos a nuestro canal amigas y amigos muchísimas gracias por estar aquí por apreciando otros vídeos tutoriales por sus comentarios post un likes que nos motivan a seguir compartiendo más proyectos también los invito a suscribirse a las amigas y amigos que aún no lo han hecho es completamente gratis la suscripción bien amigos el día de hoy vamos a tejer un hermoso patrón con este color de hilo es hilo fibra acrílica delgado de dos hebras bien color blanco el ganchillo que voy a utilizar es un 0 1.75 ideal para el grosor de este hilo bien amigos vamos a ver el patrón que vamos a aplicar bien amigas y amigos esta es la muestra que vamos a tejer paso a paso mire hermosas aplicaciones de estos puntos muy bonitos no es difícil es reversible lo pueden aplicar en bufanda pero me gusta mucho más esta parte en caso lo quieran aplicar para chalecos para blusa o para cualquier otro proyecto muy bonito mire preciosas puntadas lo vamos a tejer paso a paso en nuestro vídeo tutorial bien vamos a empezar con nuestro tejido vamos a hacer un nudo de inicio ajustamos y vamos a hacer cadenas 12345 6 7 8 9 10 ya tenemos 10 cadenas vamos a completar a 30 cadenas ya regresamos bien continuamos ya tenemos aquí 30 cadenas es múltiplo de 10 más 1 tenemos 30 cadenas múltiplo de 10 vamos a hacer una cadena más múltiplo de 10 más 1 mire bien vamos a subir una cadena más y en la cadena que hemos aumentado vamos a hacer punto bajo en la siguiente cadena otro punto bajo en la siguiente cadena otro punto bajo en la siguiente cadena otro vamos a completar esta vuelta todo punto bajo punto bajo todo punto bajo miren así esto mismo vamos a completar hasta la cadena número 1 y continuamos ya completamos todo puntos bajos miren así nos quedan puntos bajos puntos bajos vamos a hacer una cadena volteamos nuestro tejido en el mismo lugar donde hemos elevado la cadena vamos a hacer punto bajo 1 2 puntos bajos así vamos a hacer cadenas 123 cadenas lazada vamos a contar 1 2 3 1 2 3 1 2 3 en la número 3 vamos a elevar una lazada 2 lazadas 3 lazadas 4 lazadas pasamos todos juntos las lazadas separamos por una cadena lazada nuevamente contamos 12 mire dejamos 4pmmos con 13 5 4 lazada 3 lazadasero 3 lazada 3 lazada 5 lazada 5 lazadas le tenemos aquí nuestro motivo mire así nuevamente 123 cadenas perundadas vamos a contar 123 1 2 3 3 1 2 3 en la número 3 punto bajo una cadena de separación 12 dejamos libre uno en la siguiente otro punto bajo así nuevamente elevamos 1 2 3 cadenas vamos a repetir este motivo lazada contamos 1 2 3 1 2 3 aquí vamos a hacer nuevamente 1 2 3 4 lazadas pasamos todo junto ajustamos y nuevamente una cadena de separación 12 dejamos libre en la siguiente repetimos 1 2 3 4 lazadas pasamos todo junto ajustamos y nuevamente tenemos este motivo se repite mire 1 2 3 cadenas contamos 1 2 3 1 2 3 nuevamente punto bajo una cadena de separación 12 dejamos libre en la siguiente punto bajo miren ya se va repitiendo lo mismo 1 2 3 cadenas lazada 123 aquí elevamos 1 2 3 4 lazadas mi hilo es delgado por eso estoy haciendo de 4 lazadas si ustedes utilizan un hilo es tan breve eso lo pueden hacer solamente de 3 una cadena de separación 12 aquí nuevamente 1 2 2 3 4 lazadas pasamos todo junto así miren tenemos 123 motivos ahí nuevamente 123 cadenas contamos 1 2 2 3 y vamos a cerrar con dos puntos bajos en el último vamos a hacer punto bajo así miren bien bien vamos a hacer 1 2 3 cadenas volteamos nuestro tejido estas tres cadenas nos vale un punto alto vamos a hacer una cadena más que es de separación lazada en el mismo lugar donde hemos elevado las cadenas elevamos punto alto vamos a ir viendo cómo nos va quedando miren este es el lado revés así nos queda por este lado esta es la cara de nuestro tejido como pueden ver miren así bien vamos a hacer cadenas 123 cadenas a la mitad de estos dos motivos nuestros puntos miren vamos a hacer punto bajo así nuevamente 123 cadenas lazada recuerden que aquí tenemos punto bajo punto bajo y aquí tenemos una cadena de separación miren en esa cadena de separación vamos a elevar un punto alto una cadena de separación en el mismo lugar otro punto alto una cadena de separación y otro punto alto en total tenemos tres puntos altos separados por una cadena miren así repetimos 123 cadenas a la mitad de los dos motivos punto bajo punto bajo no ser 123 cadenas lazada repetimos esto de aquí y tenemos un punto bajo un punto bajo y aquí tenemos esta cadena de separación en ese mismo lugar un punto alto una cadena otro punto alto punto alto una cadena y otro punto alto tres puntos altos separados por una cadena miren esto de aquí se repite nuevamente 123 cadenas a la mitad punto bajo 123 cadenas lazada en el último punto bajo tenemos 12 en el número 2 elevamos elevamos lazada elevamos un punto alto una cadena de separación y otro punto alto así nos queda miren esta vuelta seguimos 123 cadenas volteamos nuestro tejido aquí tenemos estos espacios miren en el inicio y aquí también lo mismo en esos espacios vamos a hacer mire lazada aquí vamos a hacer 1 2 2 4 lazadas pasamos las lazadas pasamos si tenemos aquí un motivo mire continuamos vamos a hacer tres cadenas 123 cadenas aquí mire aquí al costado vamos a hacer un punto bajo una cadena de separación una cadena de separación una cadena de separación nuevamente aquí al otro costado otro punto bajo punto bajo una cadena y otro punto bajo 123 cadenas lazada aquí tenemos 12 espacios mire 12 en este espacio vamos a hacer 1 2 3 4 lazadas pasamos todo junto las lazadas pasamos separamos por una cadena en el siguiente espacio 1 2 3 4 lazadas pasamos todo junto y tenemos nuestro motivo mire aquí nuevamente separamos por 123 cadenas aquí punto bajo una cadena de separación aquí al costado nuevamente otro punto bajo lo mismo que hemos hecho aquí se repite esto de aquí vamos a repetir en estos espacios 12 mire vamos a hacer 123 cadenas lazadas en este espacio 1 2 2 3 4 lazadas pasamos todo junto ajustamos una cadena de separación en el siguiente espacio 1 2 3 4 lazadas pasamos todo junto ajustamos 123 cadenas lazadas nuevamente repetimos aquí al costado punto bajo una cadena de separación nuevamente aquí otro punto bajo así mire y vamos a cerrar con un motivo 1 2 1 2 3 cadenas lazada aquí tenemos mire este espacio en este espacio vamos a hacer 1 2 3 4 lazadas pasamos todo junto ajustamos lazada y en el último punto alto cerramos con un punto alto vamos a ver cómo nos está quedando mire así así nos va quedando continuamos vamos a hacer una cadena volteamos en el mismo lugar vamos a hacer un punto bajo así así nuevamente aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer 1 2 3 cadenas lazada aquí nuevamente tenemos esta cadena de separación aquí vamos a hacer un punto alto una cadena de separación la lazada en el mismo lugar otro punto alto una cadena y otro punto alto así así mire 1 2 3 cadenas a la mitad de estos dos motivos punto bajo 1 2 2 3 cadenas lazada nuevamente aquí tenemos una cadena de separación mire en este mismo espacio de una cadena vamos a hacer uno un punto alto una cadena de separación otro punto alto una cadena y otro punto alto tres puntos altos nuevamente mire esto de aquí se repite así así 1 2 3 cadenas 1 2 3 cadenas a la mitad de estos dos motivos punto bajo 1 2 3 cadenas lazada en esta cadena de separación un punto alto una cadena otro punto alto una cadena y otro punto alto separamos por tres cadenas y cerramos en el último punto alto punto alto con punto bajo así mire bien vamos a empezar a hacer todo esto nuevamente vamos a hacer una cadena volteamos vamos a hacer en el mismo lugar donde hemos elevado la cadena un punto bajo y aquí otro punto bajo y aquí otro punto bajo recuerden que aquí empezamos con dos puntos bajos 1 2 lo mismo se va a repetir todo esto vamos a hacer 1 2 3 cadenas lazada en este espacio miren tenemos 1 2 aquí 1 2 1 2 3 4 lazadas pasamos todas las lazadas pasamos una cadena de separación aquí en el siguiente espacio 1 2 3 4 lazadas pasamos todo junto y tenemos nuestro motivo este motivo se repite aquí miren estamos siguiendo ya nuevamente se va a repetir esto de aquí se repite separamos por 1 2 3 cadenas aquí al costado un punto bajo una cadena de separación aquí al costado otro punto bajo lo mismo lo mismo que hicimos aquí también repetimos 3 cadenas de separación lazada llegamos aquí este motivo se va a repetir aquí 1 2 3 4 lazadas pasamos todo junto una cadena de separación en el siguiente espacio 1 2 3 4 lazadas pasamos todo junto una cadena de separación en el siguiente espacio 1 2 3 4 lazadas pasamos todo junto así miren ya se va a repetir lo mismo este motivo se repite este motivo se repite 1 2 3 cadenas aquí punto bajo una cadena de separación punto bajo 1 2 3 cadenas lazada y repetimos 1 2 3 4 lazada pasamos todos juntos separamos por una cadena en el espacio 1 2 3 4 lazadas pasamos todo junto y nuevamente 1 2 3 cadenas y cerramos con dos puntos bajos aquí en el espacio hacemos un punto bajo y el siguiente vamos a hacer aquí punto bajo dos puntos bajo dos puntos bajos miren bien amigos como verán ya se va a ir repitiendo la misma secuencia o los mismos pasos todo esto ya lo hemos repetido aquí y en la siguiente vuelta se van a realizar nuevamente estos puntos altos punto bajo dos puntos bajos miren bien aquí les voy a mostrar cómo van a cerrar el tejido vamos a hacer cadenas 1 2 3 cadenas que nos vale un punto alto volteamos nuestro tejido vamos a hacer 4 cadenas más 1 2 3 4 en total 7 cadenas las 3 primeras nos vale un punto alto las 7 cadenas las 7 cadenas vamos a unir aquí a la mitad con un punto bajo 1 2 3 4 cadenas lazada aquí tenemos una cadena de separación punto alto 1 2 3 4 cadenas 1 2 3 4 cadenas aquí a la mitad punto bajo así cerramos miren en cadenas igual que al inicio lo refuerzan si gustan con puntos bajos 1 2 3 4 cadenas lazada aquí en esta cadena de separación un punto alto 1 2 3 4 cadenas 1 2 3 4 cadenas lazada en el punto bajo finalizamos con un punto alto así amigos miren este va a ser el cierre de sus tejidos si ustedes gustan si ustedes gustan igual que al inicio lo refuerzan con puntos bajos si no simplemente lo dejan en cadenas como les vuelvo a comentar el inicio de este patrón es en cadenas como estoy utilizando hilo delgado yo lo reforcé con puntos bajos así nos queda muy bonito este patrón miren bien amigas y amigos aquí tengo la muestra nuevamente como verán ya se va a ir repitiendo lo mismo miren los mismos pasos y la misma secuencia va a seguir a lo largo del proyecto que ustedes realicen hermosas aplicaciones miren las puntadas que hemos aplicado en esta muestra muy bonito es reversible ideal para bufanda esta de aquí lo estoy haciendo por una bufanda de niña miren no es muy ancho y también ya vimos cómo cerrar se preguntarán cómo cerramos así cerramos miren en cadenas y lo rematan con puntos bajos para que quede igual que el inicio bien amigas y amigos si les gustó este vídeo apoyenme con un like compártanlo dejen sus comentarios los invito a suscribirse a nuestro canal es completamente gratis y no olviden de activar la campanita de notificaciones para que les lleve un aviso cada vez que yo suba un vídeo nuevo muchísimas gracias a cada uno de ustedes ya nos estaremos reencontrando en nuestro próximo vídeo tutorial cuídense mucho y